El mejor está loco, está loco y cada vez te os ponen más de mejores, aquí no tienes una base mala. ¿Cómo, cómo, 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 todo, todo el mundo? ¿Cómo suena? Se lo damos en 3, 2, 1. Yo escucho su orduido y no sé bien qué dice, hermano nací debajo de la luna de la iglesia. Me ha tocado con mi colega y que narice, el pastilla es pa' dormir y yo pa' no dormirme. Hermano, solamente estoy haciendo que la vida sea algo más ameno. En una ruptura me fui yo a una fiesta de hecho y luego comiendo techo como techo de menos. A mí eso no me molesta, la fiesta por ruptura, la ruptura por fiesta. Voyándome a su amiga en la parte atrás de un Ford Fiesta. A mí nada me molesta, todo me resbala hasta que se cae. Mi cuarto de la ESO, guys. Yo tengo una mente que tiene mucha habilidad, me gusta follar con inactividad. Hermano, me he follado a una groteca en un Ford Fiesta, pero mis marchas solo iban para marcha. Hermano Big y Tupac, si le meten con cuatro cuando suena en el track. Si reviento el formato, ninguno puede adaptar. Si me cortan las piernas, aún así me voy a lanzar. Me adelantan sin piernas y muestran que es mental lo de la carrera. Yo no estoy para la guerra, el mundillo está ardiendo, pero yo estoy fuera. Jamás me verán poner la cara para complacer a una perra. Y el que piense que voy a vender mi culo, que se siente y espere hasta que me muera. He visto el fuego desde fuera, he visto la muerte en la cara de una quimera. He visto como Roma por a donde viera, pero yo volví por ella, por Elena. Para salvar a la princesa, cosas como esas, entre piernas preciosas. Sí, son desfiles de francesa, cortas como guillotinas que ruedan cabezas. Yo no soy un gangsta, perdonadme loco, pero he nacido en Valencia. Aunque he visto más muerte que cualquier gangsta, me he pirado tres meses currando en la residencia. Como Iniesta fallando, le falta la asistencia. Solo es tirar una buena y el resto rapear para que griten por inercia. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vamos con la siguiente Ronda, Ronda, Ronda. Solo contra mí, solo conmigo, mi mayor hermano es mi peor enemigo. Soy la persona que más me ha jodido y no sé por qué sigo siendo en el que más confío. Sí, sí, en el que más confío, el rey del mundo no se fijaba en su ombligo. Yo tengo la lengua como un látigo de castigo, ni yo pude conmigo. Mi látigo de castigo, cada barra que tiro, sado más auditivo. El día que me cargue el mundo, me quedaré sin amigo. Sin amigo, me quedo sin hermana, me quedo el exceso por los besos de la tana. A mí me gusta el sexo, sado masoquista, que me está haciendo una albinatis peruana. Pues no pago por dominatrix, yo lo pongo claro, gordito, gratis. Cuando dices que no follas pa' reírte, se folla más fácil. Se folla más fácil, en lo que siempre se ha movido muy hábil. He visto los programas como seré fragmentado en la rama, el holograma dentro de Jumanji. Yo nunca me moví hábil, preferí ver la vida parado. Entendí que a todos les daba vielo, no hay nada que asuste más que un perdedor confiado. Pero que le den, estoy corriendo con el demonio en el ex. Son partidas de jandrés que no acaban, siempre fui más de torres que de damas. El demonio y Dios son dos frutos salidos de mis brotes. ¿Cómo? Mi psicotismo le puso forma, y el ser humano motes. Motes, cuando lo toco, la luz de Dios debajo del foco. El diablo loco, el hijo de Dios, está viviendo en mi escroto. Lo tengo tatuado, no quieres verme, tienes que besar el nabo. Cristo quiso aplaudirme, y despegó los clavos. Me comí la manzana delante de la serpiente, no fue suficiente. ¿Quién está el demonio tatuado? Yo también me lo tatué, pero literalmente. ¡Mira! ¡Mira, ma, 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 ma! Bueno, hay una batalla rando Porque yo no sé cómo os tengo que explicar Que estos temas no se tocan, pero bueno Primera batalla de cuartos Bueno Primera batalla de cuartos Otro duelo de altura Otro marrón que os coméis Así que lo tenemos Derecha cabrón, izquierda no cre 3, 2, 1 Tenemos réplica Vale, un patrón Un patrón, seis intervenciones ¿Queréis ver más o no? ¿Queréis ver más o no? ¿Qué queremos ver, gente? ¿Qué queremos ver, gente? ¿Qué queremos ver, gente? ¿Qué queremos ver, gente? ¡Eso es! ¡Buen, buen, buen! Todo, todo, todo el mundo Bien alto Se lo vamos 3, 2, 1 ¡Ala! La gente quiere ver, gente! La gente quiere ver sangre O morir al hombre Yo tengo una vida de pobre Colgado con la zapas pelando cables de cobre Pelo cobre con un pelacable Pelo cobre, nombre de los sangre Tengo el velo lleno de sangre Maté a la novia al día de la boda por calentarme Yo, nací por cesárea Con esta cabeza era necesaria Nosotros no cortamos cables con pelacable Son gitanas que tienen las uñas largas Yo tengo una cabeza pequeña No miento Pero igualmente la abrieron por cesárea Para ver si me mataban y mataban lo que hay dentro ¡Sí! Y mataban lo que hay dentro Yo tengo dentro El quinto elemento Es a yo del coño Dando por ciento Bailando como camarón con un cajón flamenco Porque tengo un pie bajo la tierra aunque me meto Y puedo faltar a mi palabra Pero jamás me faltará el respeto El respeto en medio de un concierto Creo este concierto Vale entre las cejas con acierto Tengo un pie en la tumba adentro Pero estoy labiando vivo y muerto Muerto, cabrón Miguel era mi reencarnación Así que cuando escuchéis a Miguel Pensad que malo que era cabrón Tenéis que pensar bien Tenéis que adaptar y pensar en él Su reencarnación Miguel Pero confórmate porque aún eres Daniel Todavía soy Daniel La cosa es que cabrón no está seguro de él Y cabrón mató a Dani Pero Dani lo mató también Dani lo mató también Arden las flores que hay en el Edén Tengo un hermano para enfrentarme en el Free Esto es Caín Yaber Caín Yaber Porque antes dejo que me mate y que matarlo a él Tengo en la cabeza el demonio de su piel ¡Tiempo! ¡Bantallos! 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 se la lleva no cree fuerte el ruido caracabrón un respeto para Ani y para cabrón como queréis llamarlo este tío es una vez que es el Free España y hay que representar como lo hace él un respeto